Son dos grupos de barristas que se corretean a balazos. Uno resultó herido y otro falleció camino al hospital. El hecho sucedió en el parque Cairán, en San Martín de Porres. Muy posiblemente esa consecuencia de un enfrentamiento entre barristas, ya que tenían con anterioridad problemas, parece que barristas de la U y alianzas de... Los vecinos intentaron rescatar a tiempo a la víctima. Lo llevaron a un hospital, pero lamentablemente falleció en el trayecto. Los vecinos denunciaron que la zona es altamente peligrosa. No es la primera vez que barristas de los clubes de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan a balazos y los robos son a diario. Siempre vienen así con moto. Una vez lo chaparon para la otra cuadra de Girasoles, lo chaparon porque robaron. Lo común son los asaltos. Nosotros que vivimos en esta zona nos encontramos desprotegidos. Yo hace una semana, 15 días aproximadamente, aquí en la puerta de mi casa, hemos sido asaltados por personas con armas. A unas cuadras del parque Cairán vive el alcalde del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!